La verdad que muy contentos, esta obra tiene un significado muy importante que como decimos vale más que el costo de la obra en sí y significa darle la posibilidad a los socios del club y a los chicos que a diario vienen de pasar más horas en el club, de que no solo vengan a cumplir con su hora de entrenamiento, su espacio de entrenamiento, sino que vengan antes a jugar y se queden después a jugar con sus amigos y de esa manera divertirse en este playón deportivo que como ustedes ven tienen cancha de fútbol tenis, tecbal, un sector de calistenia, una cancha de básquet 3x3 y hasta mesas de ping pong, así que nada, contentos, muy contentos. Estamos con el ingreso nuevo al club principal, que bueno, muy contentos porque eso también le va a dar una puerta de entrada importante, digamos que a todo a la puesta en valor de este lugar que es maravilloso y que es privilegiado como siempre decimos. Tenemos varios proyectos, ya se lanzó el Huracán Aqua Center que es la pileta. Tenemos un sueño muy grande que es el sintético de la cancha auxiliar y nada, creemos que próximamente se va a dar. Estamos gestionando 24 horas porque nos gusta, nos entusiasma y sobre todo porque el socio acompaña a partir de ese ordenamiento interno, del pago de la cuota, de estar presente en la vida del club. Eso te entusiasma para gestionar afuera también, no solo en lo público, sino también en lo privado. De hecho, tenemos ya alguna inversión de tipo privado, concesionarios de canchas de sintéticos que a su vez invirtieron y eso te va dando la posibilidad de crecer.